Son voces aisladas, pero en ella está el sentir común de esos héroes, a veces anónimos. Voces de seres humanos con historias personales, pero con el sentido común de muchos que desafiando el peligro y los temores, están de frente a esta peligrosa enfermedad. Uno tiene que tener mucha sensibilidad con ello, porque además de tratarlo a ello, estamos tratando a padres, porque esos niños no están solos aquí. Hoy nos llegan gracias a la mira de un pequeño equipo de jóvenes realizadores, cuya inquietud creativa les motiva y salieron tras las historias. Estos materiales de corta duración en los que quisimos, desde el audiovisual, contar esas experiencias de vida, esas historias de esos profesionales de la salud, también de artistas juantanameros, miembros de nuestra asociación y también del sistema institucional de la cultura, que de manera altruista fueron voluntarios en centros de aislamiento, en centros de atención a pacientes con COVID-19. El apoyo de la asociación Hermanos Saiz y la dirección de cultura acompañaron la realización de integrantes de la productora Ollejo, un hecho que caló más allá de lo artístico propiamente. Era un reto, porque nada más de mencionarnos que tenemos que entrar a una zona roja, ya uno se eriza porque uno se está arriesgando a contagiarse, por ejemplo. Entonces tuvimos que tomar todas las medidas, las precauciones. Realmente es muy emotivo todo el proceso, incluso de grabación, de realización, porque cuando uno escucha esas historias es imposible no emocionarse. Quisimos dar también nuestro aporte, nuestro granito de arena al enfrentamiento a la COVID-19 y como realizadores, que es más que hacerle una serie de cápsulas. Hoy quedan estas cápsulas como reseñas de una etapa de la historia de la humanidad, como un suceso triste pero trascendental por el hacer de quienes pelearon para sortear la enfermedad y sobre todo ayudaron a salvar múltiples vidas. Es esta una muestra de esos rostros del alma, médicos, artistas, periodistas y personal de apoyo, rostros y protagonistas activos de estos días interminables de pandemia. Todo lo que puedas hacer, tanto profesional como personalmente, y sobre todo quiere, quiere, quiere a las personas, quiere a las personas, porque mañana no sabes dónde vas a estar. Entonces échale gana a la vida, que la vida es corte, es el mensaje más grande que sale. Johanna Cervera, Coedición Internacional LUCAS 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 www. condemnsa.org LUCAS Gracias.